Música 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 y está ahí que era hoy me estén, y nació Javier Luis, yo solo fui a ver, a penes de este noté, y ya no hay que ver, y yo que amas se ve el gordo, los servillos de todo, a los talles de casa de él. Ya, tío, no me traje, yo me traje, yo me traje, tío, 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 tío. Uy, ya, tío, 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 tío Última rapea conseguí, completé esta batería, con toda su alegría, otra llave y catorce la cornetín, diecinueve saxofón. Entra siempre ta cura, es un miguel año que pi, ay. Gracias por ver el video.